El alcalde Jose Cueva González inspeccionó los trabajos de construcción de un muro de protección de talug en la ciudadela 12 de octubre, obra que está a cargo del ingeniero Ignacio Rocha y servirá para proteger la seguridad de un gran sector poblacional evitando los estragos de las estaciones invernales. Como se recordará, dicho sector fue afectado agresivamente por los deslizamientos de tierra originados por los torrenciales aguaceros de la pasada estación invernal, por cuyo motivo la municipalidad está construyendo obras emergentes con ayuda del Banco del Estado. La actual administración tiene en marcha 8 obras emergentes y están en trámite 16 proyectos más que se aspira sean calificados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, todo para continuar en la reconstrucción de los sectores afectados por el invierno, así como para proteger la seguridad de todos. El muro tiene más de 60 metros de largo y 5 metros de alto a un costo que sobrepasa los 50 mil dólares. En otro sector de la ciudadela se está construyendo también un muro más grande que está a cargo del ingeniero José Fernando Loaiza y están bien avanzados.